¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de BCNLib. Ya sabéis que mi nombre es Dani y vamos a continuar estudiando nivel A1 de español. En el vídeo de hoy vamos a hacer un repaso de algunas construcciones valorativas como me encanta, me interesa y vamos a hablar de intereses y de aficiones. ¿Vamos? En la conversación entre Juan y su amiga Marta del vídeo anterior, Juan nos indica algunos intereses y aficiones de su familia. Para hablar de los intereses de una persona utilizamos el verbo interesar. Vamos a ver algunos ejemplos con este verbo de la conversación del vídeo anterior. A mi madre le interesan mucho los países asiáticos. A mí también me interesa la cocina. A mi hermana y a mí no nos interesa nada la música electrónica. ¿Entiendes cómo funciona el verbo interesar? Bien, pues el verbo interesar funciona exactamente igual que el verbo gustar que estudiamos en la unidad anterior. ¿Recuerdas? La forma singular, es decir, la tercera persona del singular, puede ir acompañada de un sustantivo singular o de una forma en infinitivo. Y la forma plural, es decir, la tercera persona del plural, solamente puede ir acompañada de un sustantivo en plural y nunca con un infinitivo. Vamos a estudiar un poco su estructura, su gradación y su conjugación. Como pronombres personales y a la vez opcionales, los podemos utilizar o no, tenemos a mí, a ti, a él, a ella, a nosotros, a nosotras, a vosotros, a vosotras, a ellos. Si queremos formar una construcción negativa, añadimos la palabra no. Como pronombres obligatorios, tenemos me, te, le, nos, os, les. Después, ya sabéis, podemos utilizar interesa para singulares e infinitivos o interesan para plural. También podemos utilizar adverbios como mucho, bastante, un poco o nada. Utilizamos los artículos el, la, para singular y los artículos los, las, para sustantivos en plural. O simplemente, ya sabemos, con interesa, nunca con interesan un verbo en infinitivo. Y recordad que es muy importante saber conocer la diferencia entre poco y un poco. Poco indica cantidad y la forma un poco indica un grado no muy intenso, como por ejemplo un grado de interés. Me interesa un poco. Y recuerda que en español la negación es doble y que si queremos utilizar nada, necesita llevar una negación antes del verbo. Por ejemplo, no me interesa nada, no me gusta nada. Además, los adverbios mucho, bastante, un poco y nada pueden colocarse justo detrás del verbo, o bien los podemos colocar justo detrás del sustantivo que realiza la acción de los verbos interesar o gustar. No cambia el significado. Por ejemplo, a Isabel le gusta mucho el arte. A Isabel le gusta el arte mucho. En la conversación entre Juan y su amiga Marta aparece otro verbo. Este verbo también lo utilizamos para hablar de gustos e intereses. Vamos a fijarnos en esta frase de Marta cuando habla de comida japonesa. Me encanta comer comida japonesa, pero no me gusta cocinar. ¿Qué crees que significa me encanta? Pues utilizamos me encanta, utilizamos el verbo encantar, para hablar de cosas que nos gustan mucho. E importante, no se puede graduar ni negar. Siempre va solo. Es decir, no podemos decir me encanta mucho, me encanta bastante, me encanta un poco o no me encanta nada. No, todas estas formas no son correctas no son correctas. Me encanta va solo, no se puede graduar y tampoco negar. No funciona como negación. Ahora vamos a ver un listado con intereses y aficiones. Juan nos habla sobre las aficiones y gustos de su familia. Esta lista de aficiones e intereses pueden acompañar a los verbos gustar, interesar, encantar. Ya sabéis, podéis buscar en el diccionario todas las palabras que no conoces. Funcionan con me interesa, me gusta, me encanta. Formas en infinitivo. Ir al cine, al teatro, a conciertos de rock, a festivales, a partidos de fútbol, ver películas, exposiciones de arte, me gusta, me interesa, me encanta, hacer deporte, cursos de cocina, leer libros, leer revistas, jugar al fútbol, al tenis, al golf. Me gusta, me encanta, me interesa, visitar museos, estudiar idiomas, viajar, cocinar. Y también con me gusta, me interesa o me encanta funcionan estas formas con sustantivos. Me gusta el cine español, me encanta el fútbol, el baloncesto, el atletismo. Me interesa la historia, el arte, la fotografía, el jazz, el rock. Me gusta, me interesa, me encanta el idioma español, la cultura española, la cocina española, asiática, italiana. ¿Sí? ¿Todo claro hasta aquí? Y a ti, ¿qué te interesa hacer? ¿Qué te gusta? ¿Qué te encanta? Seguro que alguna de las cosas anteriores y muchas otras que no aparecen en esta lista, ¿verdad? Pues ya sabéis, esperamos vuestras respuestas en los comentarios del vídeo. También os esperamos en todas las redes sociales de BCNLIP y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!